Increíble. Fernando del Solar se salva de caer al vacío en rascacielos de Ewa. El conductor pudo haber muerto en un rascacielos en Estados Unidos hace un par de días, ya que el piso de cristal en donde estuvo secuartero, este hecho alarmó a los visitantes del lugar y fue reparado lo más rápido posible. El afamado conductor de varios programas de revista Matutinos de México, Fernando del Solar, burló a la muerte una vez más, ya que en su viaje por la ciudad estadounidense de Chicago, estuvo en peligro. Fernando del Solar es una de las máximas influencias de la televisión matutina en México y fue junto a TV Azteca que logró posicionarse de esta manera. No obstante Fernando del Solar sube algunos videos en sus diferentes cuentas de redes sociales en donde muestra a sus seguidores qué es lo que hace cuando está de viaje. El día miércoles, Fernando del Solar subió un video en su Twitter, de cómo hacía fila, para abordar el famoso Skydeck de Chicago que se encuentra a más de 400 metros de altura. Comentaba en su video que esta plataforma está elevada a más de 400 metros de altura y cómo está construido de vidrio transparente da un panorama total de la ciudad americana. Sin embargo ese mismo Dios se dio a conocer la noticia de que el famoso cristal del piso se cuarteó, dejando expuesto a los desafortunados que se encontraban allí. Afortunadamente el susto no pasó a mayores y decidieron reparar el piso de la atracción y continuó con normalidad, no obstante la coincidencia de que Fernando del Solar estuviera allí unos momento antes, quiere decir que tiene un gran ángel cuidándolo. El día de la